Buenos días, he tenido una semana muy lentita, de verdad, no estaba haciendo prácticamente nada, intentando redactarme al universo del trabajo. Hoy estamos a miércoles, pero hoy es un miércoles especial, porque voy a cumplir uno de mis sueños, de mi infancia básicamente, que es ver a uno de los biters. ¿Esas dos? La fanbase de los biters nos preguntaron si podíamos traer globos rojos en forma de corazón, así que me voy a llevar globos rojos en forma de corazón para repartirlos en el concierto y ver qué tal. Pero ahora me toca trabajar. Ya estoy de camino al concierto de Paul McCartney. Hay mogollón de gente, o sea, por todas partes. Esto es un poco locura, me estoy metiendo en medio de la carretera con tal de no ir con tanta gente, la verdad. Ahora me reencuentro con Omai, he cogido un poquito de comida porque no sé a qué hora acabaremos. No sé si tendrá hambre siquiera. Pero a ver... ¡Omai! ¡Que vamos a ver a Paul! ¡Con muchas ganas! Míralo, ahí está Paul McCartney. Ahí está, ¿dónde vamos? ¡Vámonos pa' adentro! ¡Qué guay! ¡Incuétiplo! Esto ya se está llenando Omai. Se está llenando. Quiero que empiece ya. ¡Quiero que empiece! ¡Muchas noches en España! ¿Qué pasa, trucos? ¡Muchas noches en España! ¡Muchas noches en España! ¡No! ¡Gracias! ¡Muchas noches en España! ¡Apagno! ¡Eddie, ¿Quieres que me escribí esta canción pensando en el Mi amigo John. Vamos a ver con John. ¿Quieres hacerte conmigo? ¿Quieres hacer 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 conmigo? La casa del novio de mi madre, que es una casa muy bonita y muy grande, en medio de la nada, que se lo he construido, pero muy bonita. Ahora mismo, la verdad que toda esta semana no he parado ni un segundo, he estado a tope, o sea, o descansando, o durmiendo, literalmente, o haciendo cosas. Os dejé, creo, básicamente el LEA, del concierto de Paul, que fue una experiencia, y que no os hacéis ni idea, cuando escuché Blackbird, tío, me puse a llorar como una tonta del culo, eso, mira, me grabé, no lo iba a poner, pero mira, aquí salgo yo llorando mucho. No sé por qué me grabé, sinceramente, pues me dio por ahí. Hoy espero meterme en esa piscina un rato, tomar más sandía y descansar, porque el lunes me voy a San Francisco, con Pixar, es muy fuerte, o sea, ahora a mí me aumentó. Después de estar viendo esto, estoy en Estados Unidos por primera vez, de una forma muy loca, o sea, en fin. Estoy teniendo unas semanas que, de pura locura, la verdad que no acabo de entender mi vida. Me voy a meter en la piscina y tener un día de relax. Hoy es domingo, final de la semana, y me voy a comer a un sitio fantástico, al lado del mar. Hoy es domingo, hoy es domingo. Climb in the back With your head in the crowd And you're gone Lucy in the sky with diamonds Lucy in the sky with diamonds Lucy in the sky with diamonds Picture yourself on a train by the station With plasticine porters and looking glass ties At least someone is there at the ten stop The girl with kaleidoscope eyes Lucy in the sky with diamonds 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 Bueno, quería hacer un mini homenaje Así que lo he hecho Ando un poco mal, lo siento Lo siento Beatles Te he tocado Y hasta aquí El weekly de hoy El weekly de hoy El weekly de hoy Bueno, el weekly de hoy El weekly de esta semana Queda concluido Ha terminado Ha sido un weekly fantástico Cortito, intenso He visto a uno de mis ídolos De toda mi vida Y la semana que viene Chao Francisco Más guay Bye A 있으니까 I I I Gracias.